Llega el desfile del rodeo este jueves 25 de febrero. Disfrute del desfile no motorizado más grande del mundo. Lleve a toda la familia a ser parte de esta gran tradición tucsonense y disfrute de más de 200 participantes con caballos, bandas marchantes, carretas decoradas y por supuesto la participación de Azteca Tucson en el desfile. Jueves 25 de febrero, el gran desfile de la fiesta de los vaqueros. Este evento es totalmente gratis y empieza a las 9 de la mañana.